Hoy me gustaría explicarles acerca de algo muy frecuente en ginecología que es el síndrome de ovario poliquístico. Es muy común que los ginecólogos diagnostiquemos este síndrome ya sea por manifestaciones clínicas, principalmente alteraciones en la regla que ustedes nos refieren, o cambios en el ultrasonido o inclusive cambios en tus estudios de laboratorio. Vamos a acercarnos un poquito al señor Goggle, el doctor Goggle, para que vean algunas imágenes que nos van a ayudar. Venga. Miren, si nosotros ponemos síntomas de ovario poliquístico, ustedes van a encontrar información y les van a explicar que en el ovario va a haber un fenómeno en donde los folículos normales del ovario van a empezar a luteinizarse o a formar múltiples cantidad de ellos, pero sin llegar a madurar ninguno. Esta es la explicación de por qué las pacientes con ovario poliquístico tienen dificultad para embarazarse. Si lo queremos ver más gráficamente, pues podemos ver una imagen como esta, donde se forman como burbujitas de agua en tus ovarios y que se van a ver en el ultrasonido. Miren cómo se ve una imagen de un ovario normal donde encontramos cuatro folículos y vean una imagen con ovario poliquístico donde son casi incontables el número de folículos que se encuentran en la periferia en el ultrasonido y a esta imagen se le llama imagen en collar de perlas o en huesos de sandía. Algunas manifestaciones clínicas o las pacientes que llegan a mi consultorio llegan con esto. ¿Ven esta mancha en el cuello en la parte posterior? No es mugre, obviamente. Esto es un dato que se llama acantosis nigricans y es una manifestación de la piel que nos está diciendo que tiene un problema para el metabolismo de la glucosa y de la insulina. Se llama síndrome de resistencia a la insulina y es una manifestación también de ovario poliquístico. ¿Qué otros datos podemos encontrar en el ovario poliquístico? Esto, vello facial, acné, un acné que no está en la zona T de nuestras pacientes que es frente, nariz y barbilla, sino en la zona de las mejillas inclusive en el cuello. Son granitos muy grandes, inflamados que duelen y esto claramente es un trastorno hormonal. Vean las cicatrices que pueden quedar. Y también podemos encontrar una distribución anormal de vello, de vello facial o corporal. Hay una escala que los ginecólogos conocemos muy bien en donde vemos o calificamos la cantidad de vello en el bigote o en el bozo, en el cuello, en el pecho, en el abdomen, en el pubis, una forma ginecoide de la mujer o una forma antropoide que es como característica más bien del hombre. Esto lo llamamos nosotros hirsutismo. Entre más vello, más calificación y más grave el problema. Amigas, el síndrome de ovario poliquístico tiene tratamiento. No te preocupes. Es algo que desgraciadamente es muy frecuente y cada vez más por los problemas, está muy relacionado con los problemas de obesidad y de diabetes mellitus. Tenemos un factor genético que ya nos heredaron nuestros padres, nuestros abuelos. Desde inútero ya esa información estaba, así que no lo puedes evitar. No es tu culpa. No es culpa del ginecólogo, no es culpa de nadie. En sí es parte de la genética, de la herencia, es parte del problema de sobrepeso y obesidad. Tenemos que trabajar en ello. Tenemos que hacer ejercicio, activar nuestro metabolismo y en ocasiones vas a notar que el ginecólogo o tu nutriólogo te dé medicamentos como la metformina. No es que seas diabética, pero el ovario poliquístico es un predecesor a los problemas de diabetes mellitus. Tenemos que hacer ejercicio, bajar de peso y en algunas pacientes podemos dar hormonas. Hormonas que te pueden ayudar a controlar la mancha gris que se veía en los pliegues de flexión o el vello facial. Acércate a tu ginecólogo. Él sabe cómo ayudarte. Gracias. 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 Gracias.